¿Seguro que esta armadura nos protegerá? Nos conseguirá tiempo. ¿Nicolai, ha accedido a su sistema? Estoy en ello. Mi árabe está algo oxidado. Creo que saben que estamos aquí. Me he conectado a sus cámaras. Makarov está en el atrio del último piso. Es la hora. Makarov no saldrá de aquí vivo. ¡Prepárense! ¡Esto es por Shope! ¡Hemos captado su atención! ¡La segunda oleada de respuesta llegará en breve! ¡Aquí viene! ¡Según lo han visto! ¡Dispare a los coches! ¡Makarov tiene un pequeño ejército! ¡No le servirá de nada! ¡Controle los asentores para que no escape! ¡Me encargaré! ¡No le servirá de nada! ¡No le servirá de nada! ¡No le servirá de nada! ¡Segundo piso! ¡Saled civiles, cuidado al disparar! ¡Nikolai! ¿Dónde está Makarov? Sigue el atrio, pero se mueve. ¡No lo pierdas! ¡Casi hemos llegado! ¡Junto al escalero mecánico! ¡Por la escalera mecánica! ¡Nikolai! ¡Necesitamos estos atractores! ¡Ya casi está! ¡Supuerte! ¡Tengo el control de los ascensores! ¡Estoy mandándolos a su planta! ¡El ascensor está en flente! ¡No! 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 ¡Ha sido así! ¡Makarov está en el restaurante! ¡Misma planta! ¡Lo acompaña a una patrulla de seguridad! ¡¿Qué tipo de resistencia nos espera! ¡Infantería unos cuarenta! ¡Un fusiles y fusiles de asalto! ¡Un helicóptero enemigo va hacia ustedes! ¡Uno se dirige al tejado! ¡Seguro que va a por Makarov! ¡Arriba! ¡Seguro! 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 ¡Han triturado nuestras armaduras! ¡Dónde está! ¡Nicolai! ¡Otro ascensor! ¡No! ¡Far de camino! ¡No! ¡No recimiyoruz más! ¡Fuérate! ¡Suscríbete!